Ya no queda más que hablar Es hora de marchar Ya no me esperes más Se hace de noche aquí No quiero estar sin ti Y hoy tengo un miedo Yo espero que entiendas Que no existe nada que pueda cambiar Si tú ya no estás No puedo escapar La luz se hace sombra En esta ciudad Sin ti viviré Aunque no es igual Es un día más sin ti No sé cómo vivir Aunque te espero No creas que es amor No vas a oír mi voz Aunque me muerda Yo espero que entiendas Que no existe nada que pueda cambiar Si tú ya no estás No puedo escapar La luz se hace sombra En esta ciudad Sin ti viviré Aunque no es igual Sin ti viviré Si tú ya no estás No te voy a dejar 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 Si tú ya no estás No puedo escapar No puedo escapar No puedo escapar La luz se hace sombra En esta ciudad Sin ti viviré Aunque no es igual No puedo escapar La luz se hace sombra En esta ciudad Sin ti viviré, aunque no sigo en él. Sin ti viviré, aunque no sigo en él. Una canción te hizo dormir, un beso, un adiós. Me ves partir, siempre te llevo en mí. Y que nadie te diga que no puedes. Que las luces no te sellen. Que tus gritos sean siempre fuertes. Y que nadie te diga que no puedes. Grita que el destino siempre está en tus manos. Quiero que quede claro, no hay grito que sea en vano. Grita que el destino siempre está en tus manos. Quiero que quede claro, no hay grito que sea en vano. Gota, gota, ruego que tu luz me traiga de regreso. Una vida fatal, algo más que aguantar. Nadie escucha, estás mal. Y que nadie te diga que no puedes. Grita que el destino siempre está en tus manos. Quiero que quede claro, no hay grito que sea en vano. Grita que el destino siempre está en tus manos. Quiero que quede claro, no hay grito que sea en vano. Ya no te sientas sola, hay muchos por ahí. Y aunque tú no los veas, gritarán por ti. Grita que el destino siempre está en tus manos. Quiero que quede claro, no hay grito que sea en vano. Grita que el destino siempre está en tus manos. Quiero que quede claro, no hay grito que sea en vano. Grita que el destino siempre está en tus manos. Quiero que quede claro, no hay grito que sea plano Quiero que el destino siempre está en tus manos Quiero que quede claro, no hay grito que sea plano Gracias ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Gracias!